Bendito sea el Señor La adicción Se convierte en una anestesia En una anestesia A la fatiga de vivir Cuando el niño O usted como padre o madre Se siente fatigado Cansado de la vida Que llegó al trabajo, del trabajo a la casa De la casa de trabajo, cuando la viejo a la iglesia Cuando voy a la iglesia, llego tarde, tengo que salir corriendo Porque se me va dando bus O puede ser una serie de situaciones Hay diversas situaciones Entonces la vida es como que Una carga que se va acumulando En mi espalda, en mi corazón En mi mente, en mi sentimiento, en mi cuerpo Hay gente que le da Que hasta se le da sueño, que tienen que tomar pastillas para dormir Hay otros que le dan dolores De aquí de la espalda, de los hombros Hay gente que luego tiene problemas en las piernas Hay gente que le da por Señores, sin número de cosas Porque se fatiga de la vida Y llega un punto que entonces Se convierte en adicto De ciertas cosas Que le brinda una cierta anestesia Porque se sienten ¡Wow! Esa adicción Los anestesia Y se sienten liberados Pero en cierto modo No es con el mal Que es capismo A la realidad Triste que está viviendo ¡Gloria a Dios! ¡Qué fuerte! ¡Hace lo menos la primera admisión! ¿A qué es importante lo que estamos hablando? ¿Sí, no? Ese hombre a mí Yo me imagino que ustedes Tienen muchos años de experiencia Hasta acá Tendrán mojaría nosotros ¡Gloria a Dios! Pero es una agilidad ¿A que sí? Porque estamos viviendo ¡Gloria al Señor! Y tenemos que tener mucha cuenta con ello Y saber cómo Cómo sobrellevar esas Situaciones que se dan En la familia ¡Gloria al Señor! Entonces, ¿cómo podemos nosotros Ayudar o Prevenir Ese vacío Que el niño O la niña O el entorno O ella Se llega a sentir A causa de todas Estas situaciones que se dan Es Previniendo 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 Por ejemplo Hay que Hay que Proyectar Una estabilidad Emocional Es decir No hay que decir Que somos estables emocionalmente Lo que usted realmente Procure 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 Establecer Mantener Guiar El hogar El entorno Emocional Estable Y no hay una Una estabilidad Más segura Que la que ofrece El descanso En la palabra De Dios Esa es la fuente Más segura Que puede traer Estabilidad Física Emocional Y espiritual En el ser humano Y ando trabajando El hombre Y la mujer Con los hijos Puede ser exitoso Y llegar a ser exitoso Para seguir adelante En medio de tantos desafíos Que nos presenta Este siglo En la decadencia Del matrimonio Y de la familia Como principal núcleo Que sostiene A una sociedad Esta vida es un año Muy importante Que la promovamos Y que la La mantengamos De toda la edad De hogar El afecto Es importante El afecto El afecto Mostrar afecto A veces Pasamos un tiempo Sin mostrar afecto A la pareja O a los hijos La comunicación Wow, Dios A veces estamos en la casa Y vamos de las cosas Que solo hemos hablado Pero no sacamos tiempo Para interiorizar nosotros Temas esenciales Para cultivar La relación Tanto del padre Con los hijos O del esposo Con la esposa Etcétera 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 Gloria al Señor ¿Al nombre de Cristo? Gloria Punto 3 finalizado Punto 4 Ya tenemos una hora ¿A qué tiempo Te lo mandan? Hasta mañana Hasta mañana Gloria a Dios Hasta mañana Bueno Punto 4 Colaborar Con su docencia Hay padres y madres Que no Los hijos van al colegio Llegan a la escuela Toman la mochila El niño se va Los llevan Los traen El niño viene Vuelve y va Pasa meses Viene meses Y el padre Y se entera ¿Cómo le va a subir O va a subir En el colegio? ¿Y eso es otro? ¿Eso es otro? Desafío Desafío Le levanta la mano Los padres Que tienen hijos Que estudian ya A ver Le levanta la mano A ver Saque tiempo Para preguntar A ver A mí me se me enseñó Perdón A mí me se me enseñó Que cuando yo comía El almuerzo en la casa A la 12 Allí en Dominicana Cuando yo comía En la mesa No se hablaba Yo no sé cuánto En Dominicana Era así Pero le digo Usted come Y hasta que no te viene Usted no habla Pero en mi familia Yo saco conversación En la mesa Cuando estábamos Le saco conversación A Jade Le saco conversación A Oni Al dirigirlo Porque no habla Porque es un momento Estamos todos Unidos Le saco de una mesa Digo Hija ¿Cómo te fue En el colegio? ¿Qué tal? A veces me cuesta A mí Y ella me dice Mami Yo no me comento En la tarea A veces me cuesta Pero yo procuro Y hago el esfuerzo Y le ayudo Porque tengo que formar Parte aún De lo que ella Está haciendo En el colegio Para que ella Se sienta apoyada Para que ella Se sienta Estimulada Para que ella Sienta Ese respaldo De su padre O de su madre Porque si usted Como padre o madre No se lo da ¿Quién se lo va a dar? Vamos a ir del colegio A ir del profesor No De eso De eso Lo que él Nunca Perdón El colegio O la escuela Nunca podrá ser Sustituto De la enseñanza Que el padre o la madre Puede dar en la casa Nunca El colegio O la escuela Es simplemente Un complemento De lo que usted Ha enseñado en la casa Bendito sea el Señor Podríamos Abundar bastante En eso Pero ya es una tarea Bien amplia Para mí es una tarea Para cada uno de nosotros De que podamos Involucrarnos En el desarrollo De nuestros hijos En el sentido De la educación En la visión Lo que aprenden En la escuela Que usted se involucre Con ellos Que saquen temas Que saquen tiempo Para evaluar Y procurar En el lado Para que ellos Fue la señora De la visión En el respaldo De su padre Y eso Deja a ir a superarse Cada día Punto 5 No estancarse Y esto ¿Qué tiene que ver Con esta casa? Bueno Yo ayer He casado Una esposa Mujetaña Ella está casada Conmigo Tenemos tres hijos Ya tenemos un matrimonio Una familia Estamos en la iglesia Estamos en la casa Deja a ir a ir a estudiar La iglesia Dentro de la iglesia También estudiada Ya estamos bien Así Y ya está Bueno Ponemos viejitos Los niños van a crecer Se pasa nada Yo puedo poner Mi gente sí Y ya está No Eso se llama Estarcamiento Usted debe Aunque usted tenga Su familia Usted debe procurar Desarrollarse Como persona Usted debe No De hecho Ser Ser un facilitador Para que su cónyuge Él o ella También tenga desarrollo En el ámbito personal Porque hay mujeres Que después de que se casaron Todos los sueños Ya de lo que tenía Se fueron Todo el suelo Porque el hombre No le ha dado La oportunidad Para que ella Se siga desarrollando Como persona Y lo mismo para él Hay hombres Que después de que se casaron Son un fracaso Porque las mujeres No han sabido No han sabido Dudarle Y estimularle Para que siga adelante Por ejemplo Yo estaba en la universidad Y yo dejé la universidad Luego me casé Tenía cinco años Fuera de la universidad Y gracias A mi esposa Volví yo a la universidad Aleluya Si no es por mi esposa Yo sé Que no me venció En la universidad Porque yo me frustré Totalmente Bastante Allí Y ella Me ayudó Para que Y me estimuló Y me buscó Para la forma Por mi tal Y gracias a ella Yo volví yo a la universidad Madre de Dios O sea Ella fue el motor Que me impulsó Para yo retomar El lugar que yo tenía Que yo había dejado ¿Te entiendes? Y luego que me casé Y luego que me casé Ella me dijo ¿Y tú qué empiezas a hacer? No voy a la universidad No, yo no hago eso Nada Yo no pienso No en eso No, pero no Tú tienes que Volver a la universidad Y comenzaba por ahí Y tal Y yo negativamente Y yo negaba Y tal Ella volvía Y cada día Me aconsejaba y tal Y yo volví a la universidad O sea Ustedes ayudan En buscar la manera De que Aunque Sea que Tu padre Me haya dejado algo Y tenga que retomarlo Tú ayudarle Y si nunca Ha querido hacer algo Que tú le puedas ayudar Para que ella entienda Oye Que sí puede ser capaz De emprender algo En la vida Amén Amén Si usted como un conyo Que no es capaz De ser el ayudante Para que su pareja Pueda también superarse Tampoco Podrá hacerlo Con sus hijos Ay Claro Queremos exigir En otros hijos Lo que nosotros No hemos sido capaces De llevar a cabo Amén 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 Y dice Y tú ¿Por qué no lo odiaste? Y tú ¿Por qué aquello? Entonces te queda Hay que tener una buena razón De mucho peso Para que ni entiendan Por qué no lograste Tal o cual cosa En la vida Tienes que tener Una buena respuesta No para justificar Que estás desempeñado O para justificar Que no estudiaste O para justificar Que te cuidas Una oportunidad de preparar Que no lo hiciste Si no algo realmente De peso Que te imposibilitó Gloria al Señor Amén Entonces usted debe Procurar también Desarrollar Sino inconsciente Como padre Comprar libros Leer Libros de la familia Libros de cuantos matrimonios Sí Recibir consejería Si usted Hay cosas que se van a olvidar Hay que hacer Concentrar a Guilina Que aunque son nuevos Son recién casados Tienen dos años ya ¿Un peor o no? ¿Eh? Año y medio Ellos estaban formando Nuevos que se van a ir a casar ¿Y quién quita Que yo me pongas un día Y me siente ahí con ellos Aunque tengo un señor De casado ya Yo puedo sentarme Habrá cosas que se van a olvidar ¿Quién sabe si Algún ya el paquillo Suena ahí Guau mira A mí ese novio Se me quedó puesto Y es para mí Es para mi matrimonio Amén 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 ¿Una y medio? ¿Estás aquí voy a dejar En mis señas? Yo no puedo A la casa de la gente ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde es? ¿No dice el señor Dejando a niños Venir a niños Los invitados A veces nos pensamos Que no Y ahí me hace todo Yo tengo experiencia Yo soy ya Un craje en matrimonio Ah Y ahí está bien Pregúntele a ese señor Que está ahí Pregúntele a ese señor Que está ahí Oye señor Alabado sea el señor Jesús Mi alma Te bendice Jesús Gloria a Dios Muy bien Hay un tema Que yo comenté Con una hermana ahorita Y le había dicho a ella Que cuando yo estaba Comparando un bloqueo Yo pensé mucho en ella Porque es un tema Es un aspecto Que vamos a contar Que le toca a ella O sea Le va a llegar a ella Y algunas personas más Y es el hecho De que Algo que presenta También un gran desafío Y son los matrimonios Incompletos Y los que son disfuncionales Por ejemplo Hay madres Que están solas O padres Que están solos No tienen a su pareja Y les ha tocado A ellos Llevar adelante La familia La familia Y los hijos Entonces esto presenta Una gran problemática De hecho Esto también me hizo pensar En lo que la Biblia dice En el Espíritu hablando Que hay que ayudar A las viudas Y a los puérfanos Cuando dice que hay que ayudar A las viudas No es porque simplemente Se los tiene marido Es que ella estaba viuda Y tenía dos Tres 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 Va a ser una madre Sobre exigida Es decir Los hijos Le van a exigir A una madre Que los criee solo Más que lo que ella pueda dar Era bueno Pero es que Hay muchos casos De mujeres Que ellas solas Han echado adelante La crianza de sus hijos Y hoy sus hijos Son profesionales Y tal Y el padre Nunca se apareció Por ahí Un borrachón El tiempo se murió Y otra fuera Y ellas solas Son las del hijos Pero usted puede asegurar Que esos hijos Tuvieron deficiencias emocionales Y hasta espirituales Porque no tuvieron La figura del padre Dentro del entorno familiar Si, si Los dos Desaprofesionales Los dos Desaprofesionales Todo eso Tuvieron deficiencias Porque eran Todas las figuras del padre Lo mismo Los hogares Que fueron hijos Que crecieron Dentro del entorno Solamente por el padre Yo quiero tocar El libro De un 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 libro Tenemos el caso Nuestro padre Nuestro Tanto Ramón Continúe Yo lo corto En el caso Del pastor Ramón Mario Conocamos la situación Del pastor Y de ese matrimonio Fracasaba Y dieron dos hijos Si no El pastor Tiene una problemática Y que estamos Haciendo por ello Y la libertaremos Tener por él También Porque ahora La jefe Como que ahora Está en cierto modo Como razonando Y como que Se está dando cuenta Como que Esos hijos Necesitan de su padre Porque ella No se lo protege Nada más lo quiere Para ellos Y solamente El pastor Lo ve Un cierto tiempo Dos, tres días Pero ellos Viven con ella Pero ella Como que está Viendo que Están creciendo Y como que Se está acabando De la mano Porque ella No le muda tiempo No pasa tiempo Con ellos Ella va al trabajo Bien Y sus hijos Están a su sancha Naciendo por aquí Y por allá No porque ellos Quieran vivir así Lo que pasa Es que el entorno Que está viviendo Se está afectando Física Emocional Y espiritualmente Y este caso Al pastor La trajita ¿Entiendes? Y yo estoy seguro Que esto va a llegar A buen puesto Tarde o temprano Me esperamos Que sea así Entonces Casos como él Como ese Hay muchos Hay muchos casos así Lo cual es Hay que tener Mucha cuenta Puede ser Que usted sea Una persona Que esté Viendo esa experiencia Fuerte Otro caso Es que Sea el padre Bueno Cristian De la mujer No O los cuerpos Que la madre Sea Cristian Y el padre No Esos son otros casos Que los vamos a mostrar En detalle Entonces Es que Nunca Una madre Podrá sustituir A un padre Por más Que tenga fuerza Que saque Que vicino No, no, no El padre Es necesario Porque ella dice Y los dos Se van Una sola carne ¿No? Si va a poder Aplausos Si va a poder Con un aplauso Aplausos Aplausos Desafíos Estamos hablando De desafíos Desafíos Y un padre Que quiera Sumplir Ay no Y un padre Que quiera Sumplir A una madre Nunca Podrá sustituirla Ese va a ser Un mal padre Porque el hijo Debe decir Cosas que solamente Una madre Le podía dar Y el padre Por más amor Que tenga Hermano Que falta Amor ahí Allá Para poner gaja En los diarios Así es Ven Digo esto Porque hay un prototipo Pero señores Señores Hay algo Que la gente Viene en la cabeza Y hay personas O padres o madres Que se hacen sentido Mi madre Se ha sentido Digamos Gloria a Dios Hay un prototipo En el piano todavía Que se me pone nervioso Hay familias Que Mi madre Por ejemplo Se siente Yo le digo Ya lo comprendo Mi madre Orgullosa Porque mi padre Desde que yo Tiene tres años Usó un abrazo Y mi papá Era un borrachón De hecho Murió un borracho Nada más Dios sabe Ahora donde está él No sé Que pasa con él Y mi familia Mi matrimonio de mi madre Con él Fue un matrimonio Que el chavo A causa del alcohol Mi padre Que estaba todo Y su alcohol Nunca había ido Hace poco tiempo Yo la madre Le grabaron una sola vez Y mi madre Tiene un motor Un C70 Honda Eso que Se usaba Más con chana Que era entonces Y mi padre Me dio una bola Atrás Y yo Con un pará Pequitito Yo por querer Mirar antes Me estaba yendo Como de lado Así que El asiento Y el asiento Y mi padre Me dijo Una cuantas cosas Que al día De mi mamá No me acuerdo de eso En ese tiempo A mi me dolió Y yo Y ahí yo Vi Como que Y se acaso Y mi padre Es así Tan toso Tan duro Así Tan rígido En su carácter Ahí comiense a conocer A mi padre Pues ya Tenía ya El punto es Cosas que El niño Se va afectando Cuando va creciendo Y mi madre Tuvo que ella Echar la cara encima Sin su esposo Y ayudándonos a nosotros Para que estudiáramos Para que estudiáramos Todo lo que necesitamos Alimento Comida Pintido Todo lo que necesitamos Y gracias a ella Pudimos salir adelante Pero A mi me muerto La figura de un padre Pero gracias a Dios Que hubo otro señor Que aunque mi padrastro Lo tengo como un padre Que recientemente Cumplió años Gracias a Dios Y él Es un padre para nosotros Fue un padre Que no fue biológicamente Un padre de mi padre Pero él fue que Nos ayudó a mi madre A levantarnos Y por él Yo pude tener La imagen de un padre Al lado de mi madre Pero No todos los casos Serán así Y por ello No porque Tú ella Como madre O como padre Solitario Llevando adelante Una casa De hecho De que usted Haya llevado Tus hijos Haciendo Y lo haya criado Y que yo haya estudiado No quiere decir Que tú hayas tenido éxito Porque faltó Otra figura ahí Ahora No te sientas Fracasado No te sientas Inútil No te sientas Que ir realizando Porque no hayas estado allí Pero que Lo que vamos creciendo Lo que vamos teniendo Que seamos claros Y que seamos conscientes De esta realidad Que muchas personas Muchas familias Están viviendo Gloria al Señor Oremos a Dios Para que este padre Solitario Dios le dé su esposo Amén Y para que este padre Solitario Dios le dé su esposo Amén Ay Ay Que ella está allá Muy bien Se va a que yo No diga nada Leine Ay Ay Ya porque Quítate un poquito Ahí Se volvió Que me Bendito sea Jesús Hermanos Me quedan dos temas El tema de la cultura De la muerte Y el tema De la familia Y el trabajo Bendito sea Jesús Pero La vida Vamos a ver Acerca la vida Pero Que lo puede En su puesto En cuanto a la cultura De la muerte Son la gente Que son Pro muerte No pro vida Lo que son De la cultura Pro vida Son aquellos Que defienden La vida Desde la concepción Y hasta El último aliento Lo que son Que siguen La cultura De la muerte De la muerte De la muerte Si hay una boda De la muerte Si el señor Le da bien Algo mal A mi me da igual Yo siempre Me da igual Me da igual Como mi padre Se sienta Lo que Lo que siguen Esta línea De pensamiento Que apoyan La muerte Y la destrucción Ellos aprueban O ellos No tienen Ningún Descaro En apoyar El aborto De los niños No deseados Tampoco Ellos no tienen Problemas Si eliminan Al anciano Enferno Y desorientado Hay familia Que los hijos Lo que quieren Que el padre Se acaba de morir Para sentirse Y seguir viviendo La vida Hay hijos Que atomenen A los padres En lugares Haciendo la tienda No No ellos Hacen el esfuerzo De darle el cariño Que falta Que un momento Le pido a ellos Y le piden Mejor que se muevan O que se vayan Para el silo Para allá Y me dejen Tranquilo a mí Está también El caso De suprimir El embrión El embrión Antes de Que el niño Nazca Que se crezca Porque el médico Le digo Mira Este niño Puede venir Contar problemas De enfermedad Hay un caso Que yo traté De una mujer Que estaba embarazada Y ya tenía Unos meses Unos seis meses Cinco o seis meses Demaraba Y Nosotros vivíamos Si no se era Y ella me decía Yo la veía Cuando iba al polio Yo iba a su cirugía Y veía En su rojo Cierta preocupación Pero temía Acérdame a ella Porque Como yo era hombre Ella mujer No quería levantar La cosa ¿No? Y Pero un día No sé Porque estaba tan inquieto Porque Algo 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 Yo sentía No estaba en ella Y yo Como nos veíamos Todos los días Los padres Que van a llevar A su niño alcor En el mismo curso Tú llegas Ah, buenos días ¿Qué tal? Hasta luego Cuando van a recorrer Tus hijos Igual antes De todas maneras Pero un día Rompí el molde Rompí el hierro Y yo le Saludos ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo ocupan el embarazo? Lo pregunto yo así Y me dice Ah, bueno Va bien Pero Los médicos Me han dicho Que Ya me han dicho Yo no puedo dar Dicir a mí Al niño Y el niño Miren problemas Van a ser Con problemas cerebrales Van a venir Con problemas Posiblemente De Alzheimer Y es casi seguro Y Ellos van a hacer Un tercer análisis Para confirmarlo Y Y Y yo voy a abortarlo Oye a eso Eso quiere decir Que no porque el niño Vengan a tomar formaciones Yo voy a abortarlo Porque hay muchas madres Que no han abortado Que evitan los hijos Claro Eso Son casos especiales Ameritan mucha más atención Y hasta un gasto mayor De manera que Acá el Estado Tiene que ayudar A su personal Pero no por ello Vamos a Primarle la vida A un ser Que viene creciendo Porque supuestamente Viene mal formado No hay años Y la gente que apoya en esto Sigue la cultura De la muerte Que yo llamo La cultura de la destrucción Yo Le dije ¿Qué te parece Si sometemos esto Al escrutinio divino? Porque eso es lo que ha dicho El ser humano Eso es lo que han dicho Los médicos Si Porque ya me han dicho La madre Y ha estado bueno Positivo Y el niño tiene esto Y el aquello Miren Y en una otra ocasión Dice yo los papeles Mira tiene esto Yo lo aboto Digo yo A mi me da igual Lo que el médico Haya dicho A mi me da igual Lo que la ciencia Haya dicho Dios te ha hablado Dios te ha dicho Que el niño está enfermo Dios te ha dicho Que es no verse la vida Te quitaron la vida A ti Por la misma Es decir Tu madre No te abortó Tienes tu el derecho De abortar a tu hijo Porque él venía de esa manera Eres tú ¿Eres tú Encarnado en la persona De Jesucristo? Tu encuentro Con muchas personas En las cuales Fueron sanadas Y él también Puede ser un milagro En la vida De tu hijo Le dije ¿Cuál es esta? Le dije Que yo le iba a hablar Con mi esposa Y nosotros Vamos a estar hablando De nada Con por ti Con tu esposo En una persona Que es su esposo Y le dije Mire yo estoy hablando Con tu esposa Ella me dijo Todo esto es bien Que me dijo es cierto Y le pregunté ¿Y tú Quieres abortar al niño? Dice Por mi me da igual Porque para tener un problema Para tener que estar Viviendo desde el estado Y pasando trabajo Yo que lo aborte Pero digo yo Pero tu esposa Ella está también así Pero ella está un poquito Más decisión que tú Ella quisiera abortarlo Pero con ella El momento de ella Como madre Le dice Que no lo aborte Si pero que lo aborte Y también A él tuve que trabajarle Y resonando la palabra Para que él entendiera Que el niño Nerecía la vida Independientemente De como estuviera Físicamente Y mi esposa y yo Comenzamos a alinar Mi esposa y yo Comenzamos a orar Y continuamos a jade ¿Te acuerdas mejor? Y orando, orando, orando Luego cuando llegó La época De la fecha De la análisis De la entrega De los resultados La mujer Donde yo Para que haya querido hermano El médico Hubo algo Porque En el último análisis Final Dice que ellos No saben Qué por qué ha ocurrido Pero el niño no tiene nada Todos los pronósticos Que tienen negativos Todos 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 El niño El niño No tiene problemas No tiene secuera de nada Por el Señor Aleluya Dios quiso El mirado Vamos a Dios Oh gloria Jesús Mi alma Te bendice Jesús Nosotros Debemos ser Precursores De la vida Debemos defender La vida Aunque las leyes La cambien Alguien Alguien Lo que hagan Lo que quieren hacer Debemos mantenernos Firmes Es un gran desafío Es un gran desafío Mantener Nuestra posición Porque ahora son malos Que van en contra Los que van Están apuñando Por intereses económicos De varios ídoles Pero no podemos bajar La barria Tenemos que mantenernos Firmen En que la vida Es Dios que hará Y solamente Él es por la dictada Nosotros no somos Quienes para decir Quien vive Y quien no vive Yo no soy quien Para decir Mira hijo muérete Que te lleven Que no te trajo Yo no soy quien Para hacer eso Dios Que es un Cristo Cuando murió La toda del caballo Dió su vida por mí Pero también Dió su vida Por este caballero Que está aquí Y si Dios Quiere que viva Más tiempo que yo Dios se lo puede hacer También Yo no puedo Morir mañana Y yo he vivido Ven ¿Quién no quiere? ¿Quién dijo que no? Yo no soy quien Para despreciar una vida Yo no soy quien Para despreciar un niño Por su color Por su condición Por su temperatura Por lo que sea O porque sea Que no hay problemas Especiales En movilidad Yo no soy quien Para discriminarlo Para despreciarlo Dios Es el quien da la vida Y es solamente Él Para quitar Bendito sea el Señor Este es un desafío Grande Para la familia Cristiana de hoy Defender la vida Desde la concepción Y hasta el último Aliento De vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Mi alma Dios Madre que me escucha No El activo Que los médicos Han dado A determinado En cuanto a tu hijo Que está en tu vientre En el nombre De Jesús ¡Gracias!